Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues el Real Madrid ganó 1-4 en campo del Betis y una de las futbolistas que más destacó del partido fue Atenea y muchos nos preguntamos qué pasa con ella, por qué todavía no está renovada. Vamos a comentar la noticia. Pues sí, madridistas, muchos nos preguntamos qué pasa con la renovación de Atenea del Castillo, que por qué todavía no está renovada. Es una de nuestras jugadoras referentes y una de la estrella del equipo. El pasado domingo, contra el Betis, marcó dos goles e hizo un gran partido. Atenea no está teniendo este año un juego muy regular. La verdad es que le está costando muchísimo entrar en juego, pero también tiene mucho que ver el equipo blanco, que no está teniendo una temporada ni mucho menos buena. Atenea se ha dejado llevar, digamos, por la situación del equipo. El equipo está en crisis y no levanta cabeza. Simplemente gana los partidos donde no se juega gran cosa, la verdad. No es un equipo sólido y no es un equipo que su juego colectivo haga brillar a sus estrellas. Y ahí es donde Atenea este año está sufriendo. Es verdad que ella no está teniendo una temporada brillante, pero también es verdad que ella, cuando sale al campo, lo deja todo. Cuando celebró los goles se le vio que la verdad fue como un alivio para ella, ya que había vivido un periodo de frustración durante los últimos tiempos en la cual le habían estado criticando por su fútbol. Y la verdad es que es de las pocas que se salvan en cuanto a números y poner lo que hay que poner en el campo. Y además, es verdad que está viviendo una situación un poco complicada porque su futuro todavía sigue en el aire. El Real Madrid todavía no le ha ofrecido la renovación. Por lo menos a día de hoy no se sabe nada de ella. Y ya no queda tanto para acabar la temporada. Está pasando una etapa, la verdad, que complicada. Ella sigue trabajando, sobre todo en el aspecto psicológico, con el único foco de mejorar cada día. Y ella, la única ilusión que tiene es seguir vinculada al Real Madrid. No le pasa otra cosa por la cabeza que no seguir vestida de blanco. Mientras se cuece su renovación, su imagen sigue siendo la de las más importantes del equipo. Su nombre es de los más conocidos del equipo a nivel comercial. Y a nivel deportivo, la extremo dio un golpe encima de la mesa el pasado domingo. Intenta recuperar la confianza y las buenas sensaciones para recuperar su mejor fútbol. Que ella tiene mucho y mucho fútbol. Con su top goles, ella es la jugadora que más goles lleva en el equipo. Está empatada con diez tantos con Moller. Pero es que, además de esto, hay que añadirle cinco asistencias. La verdad es que la temporada de Atenea no es la más brillante. Pero sí que es verdad que ya ha igualado los números del año pasado. No ha mostrado su mejor nivel. Eso sí que es cierto. Pero el domingo se volvió a liberar y a demostrar que tiene mucho fútbol todavía para dar al equipo. Es una jugadora joven. Solo tiene 23 años. Por lo tanto, tiene todavía margen de mejora. Y ya es una buena futbolista. Y aunque ha encontrado su mejor versión esta temporada, ella no ha dejado de luchar y de intentarlo en todos los partidos. En ese aspecto, es de las pocas que se salvan y poco se le puede reprochar a Atenea. Siempre que ha salido al campo, lo ha intentado. Y por lo menos, ha luchado por conseguir la victoria. Y es verdad que toda la incertidumbre que está alrededor de ella, de que todavía no haya renovado, hace también que el madridista, se esté preguntando, el aficionado del fútbol femenino, se esté preguntando qué pasa con ella. Porque una futbolista de su clase y de su juventud, en la cual todavía tiene un margen de mejora grandísimo, y ya está a un nivel excepcional, porque lo ha demostrado que tiene mucho fútbol en las botas, todo esto le puede estar perjudicando de cara a demostrar su mejor nivel. Aparte, el equipo no le está acompañando a nivel colectivo, porque el Real Madrid carece de juego colectivo. Y muchos nos preguntamos si va a renovar o no va a renovar, porque estoy seguro que el madridista quiere que continúe. Es una de nuestras máximas estrellas y de las que más luchas del equipo. Espero que pronto sepamos noticias de ella, y que se queda con nosotros unas temporadas más, porque se lo ha ganado el campo con su lucha y punto no. Bueno, si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartid, y si queréis más noticias, comentar, suscribirse, es gratis, y por siempre, y para siempre, a la madridista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!